Las cifras de participación en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron manipuladas por un mínimo de un millón de votos, reveló la empresa Smartmatic, que ha trabajado en la gestión electoral de ese país sudamericano desde 2004. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Dijo el presidente de Smartmatic, Antonio Mújica, en una rueda de prensa en los... Y precisamente ahora tenemos algo muy parecido los venezolanos y los que vivimos en Estados Unidos. Es simplemente el fraude, las elecciones y algo llamado Smartmatic. ¿Qué nos puedes decir de Smartmatic, del fraude y de todo lo que viene detrás? Bueno, exacto. Siempre hay que empezar con eso, con la idea del fraude y siempre ver el fraude como un gran pulpo con muchos, muchos temas. La parte del fraude en lo referente a lo que es el voto electrónico, la transmisión de la data y la sumatoria. En Venezuela tenemos toda la etapa completa controlada por Smartmatic. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un voto electrónico que se vota en una maquinita. Esa maquinita genera una sumatoria inicial de dichos votos. Esa maquinita se encarga de la transmisión. Esa transmisión, las maquinitas aquí son bidireccionales, es decir, reciben información, pueden cambiar los datos aún antes de la transmisión final. Pueden ir intercambiando información mientras se desarrolla el evento electoral. Después tenemos la parte de la sumatoria, que es en donde quizá es la parte del fraude que más se asimila a la parte venezolana en lo que está viviendo los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Smartmatic se encarga con sus máquinas del conteo de las boletas. Una especie de escáner rápido va totalizando boletas. Por supuesto, como todo sistema es hackeado. Por eso, si hay algo en el cual nunca deben intervenir los procesos de automatización es en los sistemas electorales. Hay un asunto muy, muy básico con eso. Cuando nosotros tenemos en Japón, que Japón, con una de las tecnologías en muchas cosas, se vota en un papelito y se deposita el voto en una urna transparente y después se hace el conteo de manera regular y se suma con sistemas de cálculo donde no hay un software mayor más allá del que implica la generación de resultados y la suma. Smartmatic. Smartmatic nace técnicamente de una manera ad hoc para el efecto del referéndum revocatorio del año 2004 en Venezuela. En el año aquí hubo todo un acuerdo para cada vez incorporar más del proceso automatizado al sistema electoral venezolano. Ya nosotros veníamos en las elecciones del 98, en las que le dieron el triunfo a Chávez. En las elecciones del proceso constituyente y hasta las elecciones del 2000 donde Chávez se enfrentó a su compadre, utilizando un sistema similar al que hoy está en cuestión en los Estados Unidos, que es el de el escaneo de las boletas electorales. En aquel tiempo fue el proveedor de ese servicio, era la española Indra, hoy también involucrada en gran parte de este escándalo, involucrada en los escándalos de recientemente en España. Y casi siempre cuando nos encontramos cuáles son las empresas que participan en licitaciones en nuestros países con respecto a los procesos electorales, vemos esa dupla constante. Smartmatic e Indra. Bueno, en el caso de Smartmatic, Smartmatic es creada técnicamente, repetimos, para el proceso de referéndum revocatorio. Ya en el año 2003 yo alertaba sobre el proceso de miedo al fraude y alertaba en un artículo que se llamaba La Real Incrucijada. Hay una parte del artículo que se llama Relegitimado por el pueblo mismo, porque habló ahí del fraude y cómo venderle al mundo, al país y al mundo, de que el pueblo estaba con Chávez. Y hablo del consorcio SBC. La S pertenece a Smartmatic, la B a Vista o Vista, no me acuerdo, es una empresa contable. Y la C pertenece a CanteV, CanteV es nuestro sistema de telecomunicación. No hay data que no pase a través de CanteV, no hay información de datos que no pase a través de los sistemas de CanteV. Entonces, es una manera muy clara de poder llevar ese traslado de la información de una manera sin mayor intervención, sino la propia que ellos deseen ejecutar, que deseen ejecutar el gobierno. Smartmatic era una empresa tan de maletín, tan falsa, tan novedosa, que para... no solo se le dio... es que es un dato muy interesante, también muy importante. El principal promotor de Smartmatic en el Consejo Nacional Electoral es un hombre de apellido Arroyo, Félix Arroyo. Félix Arroyo, miembro de Acción Democrática, sentenciado por tráfico de chinos, porque él, estando vinculado a organismos de identificación y extranjería, fue señalado de tráfico de chinos, es decir, de gente a la que él le otorgaba aquí pasaporte de chinos, traída de manera ilegal, y él le otorgaba aquí identificación. Bueno, él era el representante de la oposición en el CNE, y él fue el primer promotor de Smartmatic en el CNE. Bueno, Smartmatic era eso, tan artificial, tan fabricada para esa realidad, que las maquinitas electorales que nosotros usamos durante los primeros años, eran unas maquinitas que fabricaba Olivetti, la empresa italiana, para jugar lotería. Eran unas maquinitas para jugar lotería, y esas maquinitas fueron adaptadas para el sistema de seguridad más confiable y seguro del mundo, el que ha permitido todo y cada uno de los fraudes. El software del sistema de seguridad ha ido evolucionando, evolucionando y evolucionando, y ha tenido distintas versiones. Ahora, la parte de lo que es la empresa. La empresa, para poder ir entrando en distintos mercados, se ha cambiado el nombre y ha mutado. En los Estados Unidos, entró de la mano de una empresa que ya tenía mucho tiempo en el servicio de sistemas electorales, que se llama Sequoia. Entonces, la principal pata de Smartmatic en los Estados Unidos fue a través de Sequoia. Después fueron buscando otras empresas vinculadas al ramo, donde, si bien o tomaban participación, o hacían que esas empresas usaran su software de totalización. Eso fue avanzando, avanzando, hasta esta realidad. Hace poco, una empresa situada en Canadá, de nombre Dominion, Dominion, no te insisten, Dominion compra la gran mayoría de las empresas que hacen este tipo de trabajos en los Estados Unidos, trabajos electorales en los Estados Unidos, en los distintos estados de los Estados Unidos. Por supuesto, compra de fachada, todas las empresas donde ya Smartmatic tenía presencia a través de Sequoia o a través de otro tipo de fachada también. Entonces, todas estas las va ordenando dentro del mismo sistema electoral, en base al mismo software de Smartmatic. Por eso, encontramos las declaraciones del abogado del presidente Trump, del exalcalde Giuliani, haciendo referencia directa a Dominion Motive System, Sequoia y Smartmatic, y señalando directamente a Venezuela. Smartmatic nace aquí, se vuelve un monstruo internacional y crece y se desarrolla. ¿Cómo sucede eso? Porque aquí no se dijo la verdad. Porque aquí el fraude fue evidente, total, gigantesco. Era realmente impresionante y se utiliza, hay que recordar siempre, que el ejemplo del fraude electrónico que vivió Venezuela se utiliza en las principales universidades del mundo como referente a cómo se genera un fraude electrónico. Tanto así, que uno de los ingredientes principales es una ley que se llama ley con Benford, es una ley matemática, una ley de números matemáticos, que fue con la que se pudo descubrir el gran fraude de Enron, de aquel poderoso, aquella poderosa empresa de energía que estaba cometiendo un desfalco enorme. ¿Por qué? Porque los números no pueden ser, existe una curva natural en el desarrollo de los números, ¿no? Y entonces esa ley matemática también se veía violada en los números que arrojaba el CNE y eso detalló, pum, la realidad del fraude. Es obvio las puertas a todas las investigaciones. Esa ley, por supuesto, se ve absolutamente violada en cada uno de los números que se van generando, que van saliendo a la luz de los resultados electorales en los Estados Unidos. Es decir, es el mismo fraude en cuanto a totalización y eventualmente transmisión, es el mismo sistema, es la misma gente, es la misma cochinada que aquí no se hizo nada. ¿Por qué aquí no se hizo nada? Porque a mí la gente me preguntaba, Noel, ¿estando claro eso por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se dice esta cosa? Porque es que al fin habían encontrado la herramienta para poder tomar por asalto países democráticamente, voto a voto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos hoy de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y que liga directamente a Venezuela con el asunto de Smartmatic. Y liga a cada uno de los países donde Smartmatic ha hecho presencia. Quizá el único país donde se manifestó un escándalo realmente contundente debido a lo asqueroso de lo que estaban haciendo fue en Filipinas. Fue impresionante. La gente de Smartmatic tuvo que huir antes de que los lincharan. Todo eso fue inmediatamente silenciado, inmediatamente. Pero es parte de la historia y el rastro de lo que Smartmatic ha ido generando por el mundo. Sí, Indra por supuesto desmiente estar involucrada la multinacional española. Ellos no, ellos no están. Son limpios niños. Pero Giuliani no se queda callado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Sí, eso va a continuar. Eso va a continuar porque una de las cosas más interesantes de esta situación y es lo que quizá atañe directamente al venezolano y todavía el venezolano no lo comprende es la importancia no solo porque esto se ha develado y la importancia de que los Estados Unidos continúe en la presidencia del presidente Trump al ser develado todo este fraude, ¿no? sino que por fin va a ser imposible esta pared de aquí. Una de las cosas más asombrosas de todo lo que estamos viviendo hoy en Venezuela a nivel de opinión pública es ver a tanta rata asquerosa y de generador de opinión a punto de negar lo que ya habían admitido como el fraude venezolano para no admitir que en los Estados Unidos se hizo fraude con las mismas herramientas. Entonces es realmente increíble esa situación. Por eso es tan importante, entre tantas cosas que son importantes que la verdad haga luz para que el mañana también quede claro que los procesos electorales no deben contar con sistemas de automatización en ninguna de sus etapas.